Vamos a presentar una moción y queremos un debate en la Diputación Provincial para que se asuma el compromiso de exigirle a la Generalitat que rectifiquen las políticas del copago que tanto perjudican la vida de miles y miles de familias castellonenses, pensionistas, dependientes, discapacitados. No puede ser que carguen siempre con el peso de la crisis los mismos. Y parece un tremendo contrasentido y una burla, un sarcasmo, que estemos intentando abrir un aeropuerto y al mismo tiempo tomando medidas que arruinan a miles y miles de familias en la misma provincia de Castellón.